¡Mira, mira, mira, mira qué maravilla! Unas tortitas de papa que se preparan en unos minutos y con sólo tres ingredientes. ¡Hola! Hoy vamos con un recetón de esos que sorprende. Unas tortitas de papa rellenitas de queso que se preparan con sólo tres ingredientes y sin freír ni nada. ¡Todo ventaja! Lo primero que vamos a hacer es coger unas patatas recién peladitas y cortarlas en dados. Una vez lavaditas, las cortas en dados que sean un poco pequeños. Una vez que las tienes, vamos a una cazuela en la cual ponemos agua a calentar junto con sal a tu gusto personal. Le añades la patata y dejas que se cueza. Tardarán unos cuantos minutos dependiendo del tamaño de los dados de patata. Un poco más o un poco menos. Una vez que las tengas blanditas, ¡listo! Eso sí, te recomiendo hacerlo siempre tapado que se cuece mucho más rápido. Puedes saber que están preparadas cuando coges una y con un tenedor se parte así de fácil. Eso quiere decir que ya están en su punto. Vamos a cogerlas y pasarlas a un recipiente amplio escurriéndoles el aceite. ¡Así de fácil! Porque la tarea ahora será simplemente machacarlas con un aparatito de estos y si no lo tienes, con un tenedor. Pero no con batidora. No necesitamos que quede demasiado fino. Machacando así, más que suficiente. Y una vez que lo tienes con esta textura pastosa que te veo aquí un poco terrosa, le vamos a añadir el segundo ingrediente. 100 gramos de harina, que es cerca de una taza no llega a unos 4 quintos. Añadimos la harina. Yo utilizo de trigo de uso común, pero puedes utilizarla sin gluten o la que prefieras. Y le das unas cuantas vueltecitas hasta que se integre. Luego, el último golpe, a mano. Vamos a amasar rápidamente, aprovechando que la patata todavía está caliente, para conseguir que todo se funda en una única masa uniforme, como esta que ves aquí. Lo que haremos ahora es formarlas. ¿Y cómo se hará? Pues muy fácil. Vamos a coger un buen pedazo, como este que tengo aquí. Bueno, le quito un poquito que me he pasado. Así. La aprieto un poquito y voleo con las manos, para darle forma de disco. Primero, ya ves que le aplico un último masajito y luego con las manos hago una especie de disco. Le hago un agujero en interior con el dedo y lo relleno de lo que me apetezca. En este caso voy a utilizar mozzarella. Puedes utilizar cualquier queso y siempre queda bueno. Pero a mí es que este tipo de mozzarella ya sabéis que me encanta. Es suave, funde muy bien y tiene ese toquecito salado. Una vez que tienes el queso, mira, sellas hacia adentro el disco, hacia la parte donde estaba el queso, aplástase un poquito, vuelves a bolear durante unos segundos y le das forma al disco. ¡Ya lo tenemos preparado! Ahora, a repetir la operación con toda la patata. ¡Y listo! ¿Cómo ves? He puesto un relleno de queso tipo mozzarella. Podrías ponerle lo que quieras. De hecho, con una carne cocinadita también quedan sensacionales. Ahora le doy el último toque con una plancha, aunque también te vale una sartén. Como ves, aquí tengo un pedacito de mantequilla y estoy pintando por encima, gracias al calor que ya tiene la superficie, pues la estoy pintando con esa mantequilla. ¡Suficiente! No necesito ni aceite ni nada. Y como ves, vamos a ir colocando una tras otra estas maravillas de tortitas sobre la propia plancha. Así, todas a la vez. Y solo te queda esperar. Tenemos la plancha a fuego medio-alto, no a tope. Y vamos a esperar a que se dore. Así de sencillo. Cuando veas que el colorcito empieza a estar interesante, le damos la vuelta. Esta ya está casi, le falta un poquito. A ver, estas del medio, que la plancha por el medio siempre caliente un poco más. Estas ya están perfectas. Esta de arriba, la voy a dejar un poquillo más, pero las del medio ya están para darles la vuelta. Según veas que se te van dorando, vas a ir dándoles la vuelta una tras otra. Una vez que estén todas doraditas, platazo preparado. Bueno, estas dos de aquí, a girarlas. ¡Listo! Y cuando estén doradas por abajo, lo dicho, servimos y a disfrutar. Si tienes un utensilio de estos un poco planito, pues aprovechas para que la forma te quede más bonita. Venga, vamos a comprobar esta. Mira, dorada por el otro lado. Ya está preparada. No necesitamos esperar a que se quemen demasiado. Con que estén un poco doraditas, suficiente. Venga, otra más. Y obtendrás este platazo. Mira, 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 que auténtica maravilla. Doraditas por afuera y blanditas por adentro. Una textura fantástica que parece increíble que se haga tan fácil. Y mira, 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 que jugosito como el queso. Se va fundidito estirando un vicio total. ¡Qué rico, rico! Con solo tres ingredientes, preparado en un momentito, sin meterles aceite a tope. Como cuando fríes y encima deliciosas. Poco más se puede pedir. Como siempre, aquí te dejo el listado con ingredientes y cantidades exactas para que no tengas ningún problema y lo prepares cuando te apetezca. Y además, yo he preparado un vídeo pensando en ti, que puedes ver con tan solo ver este cuadrito de aquí. Mira que pintazo. Pusa a verlo, si ya sé yo que te encanta. Mira que pintazo. Venga, a disfrutarlo, como yo voy a seguir disfrutando de estas tortitas. ¡Gracias! ¡Gracias!